Mi ansiedad me da cual ser, como el estrés Domina mis latidos otra vez y si pudiera lo cambiara Para del drama, pero me ataca por la noche y la mañana Mi ansiedad me da cual ser, como el estrés Domina mis latidos otra vez y si pudiera lo cambiara Para del drama, pero me ataca por la noche y la mañana Solo avarenta pa' que comprenda que la vida cual contienda Va colmando tu paciencia poco a poco pa' que se da No proceda, dicta, suena y el reloj queda sin cuerdas Si te rindes recompensa que ya nadie te recuerde Y da, amaneciste con la persona down Pero que importa el cielo dice relax Como el estrés Domina mis latidos otra vez y si pudiera lo cambiara Para del drama, pero me ataca por la noche y la mañana Llega Ataca a los demonios yo les digo salud Convivo con las ansias de robar la virtud Aquello que no tiene por qué ser más que yo La vida me ha enseñado mi manera es un plus Y si te cruza un vago baby no seas tú Cuando me sale el maldito no razono Mi mente en fucking money presente estamos claro Que sin eso en esta vida no existen pa' muchachos ¿Quién está que el mundo te ayudara? Eso es mentira papi no va a pasar Eso es mentira papi no va a pasar Solo en ti mismo que tú puedes confiar Eso nos dicen luego te ven fracasar No quiere lejos pa'l bolsillo llenar No quiere lejos Con ilusiones no maneja na' más Tendrá una opción si se despierta a soñar Es pa' hueones mi ansiedad me da cual sed Como el estrés Domina mis latidos otra vez Y si pudiera lo cambiara Pa' parar el drama Pero me ataca por la noche y la mañana Mi ansiedad me da cual sed Como el estrés Como el estrés Domina mis latidos otra vez Y no despierto en la mañana Ojalá pasara Que los del ojo no subiera la persiana Digo Como el estrés